Nadie presiona al PRI, nadie, ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta sólo con mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI en el gobierno o en la oposición. Entonces, el PRI será un partido responsable, pero en el Congreso tenemos que venir a discutir, a debatir. Primero, es una comparación atemporal. Los momentos del presidente Cárdenas eran México, los de cualquier otro presidente la historia lo evaluará y para eso nos sirven, para tener referentes de lo que tenemos. Pero el PRI va a tomar una decisión en sus votos, en el contexto actual que tiene el mundo y que tiene nuestro país. Claro, claro que nosotros hemos recibido la iniciativa y claro que la estamos analizando y claro que la vamos a discutir, porque ese es el objetivo y la voluntad del Parlamento. Es una decisión también eminentemente técnica. Tenemos que escuchar la propuesta de lo que hay, de quienes conocen, de la academia, del empresariado, de los sectores productivos. Pero también tenemos que pensar, y lo tenemos claro, en una reforma que involucre al sector social, que ayude e involucre y les dé oportunidades a quienes más lo necesitan, a la producción del campo, a la tecnificación. Y claro que nosotros sabemos que vamos a impulsar, porque es un compromiso del PRI, el tema de las energías limpias, las energías renovables, la Agenda 2030, el cambio climático, todo lo que acontece en el país y en los tratados, acuerdos internacionales que tiene México. Pero sí dejar claro que lo que hemos propuesto es ir a la amplia discusión. No hay prisa. ¿Cuál es la prisa? Nosotros tenemos el tiempo y el momento y al PRI nadie lo presiona, como les dejé muy claro. Nosotros vamos a discutir, tenemos que escuchar todas las voces y en su momento el Partido Revolucionario Institucional con sus legisladores emitirá su voto.